y buenas a todos estamos en un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy vamos a ver cómo poder obtener o conseguir a metal beat recordar que próximamente de hecho en un día 16 horas más o menos va a empezar el evento de metal beat el cual va a ser un laberinto típico o sea como los que han venido saliendo anteriormente como el de aste y este tipo de cosas entonces es un evento en el cual se puede conseguir relativamente fácil y sencillo el mítico ya sea en el camino especial o en el camino normal vamos a hablar un poquito primero pues decir que laberinto de hecho voy a tomar como referencia el de aste que lo tenemos aquí de hecho vamos a salirnos por acá tantito y ahorita seguimos pasándonos la mazmorra ok nos salimos por acá y vamos a tomar como referencia el evento laberinto de aste que tenemos activo ahorita y digo referencia para ver más o menos cuántas fichas como les digo son las que vamos a conseguir simplemente esta cuenta de transforma ya la había hecho pero vamos a hacer la cuenta nuevamente de cuántas fichas podemos conseguir en un día a ver decir que podemos hacer en todo el día a ver son es cada cuatro horas 467 recolecciones cada cuatro horas no entonces vamos a ver siete recolecciones las fichas que podemos obtener son 30 recogiendo oro 50 de recogiendo comida 30 alimentando 15 en pvp 50 eclosionando y 50 cruzando así que a ver vamos a hacer la cuenta a ver 30 y 80 110 125 225 por 7 básicamente el la cantidad que nosotros podemos obtener de fichas diarias son 1575 fichas y eso lo multiplicamos por siete días que dura el evento vamos a obtener una cantidad total de 11 mil 25 fichas estas 11 mil alcanzan mínimo para poderte lo llevar a nivel 110 que pasa que yo simplemente lo que hago es jugar el evento hasta el hasta el hasta el camino por tiempo limitado y digo esto o sea simplemente por recolección pero obviamente con la mazmorra y con lo de monster good adicional a esto la ruleta de pvp pues te puedes llevar muchísimas fichas más y como les digo si te pones a jugar a tope los siete días sin ninguna duda se puede conseguir el mítico a nivel 110 ya a nivel 120 la verdad es que no sé si alcance pero a nivel 110 si que te lo podrías llevar sin ningún inconveniente así que bueno metal beat vamos a ver un poquito la mecánica que tiene vamos a verlo un poco por encima de todas formas ya había mencionado en el pasado video más o menos de que iba metal beat era medio soporte atacante sinceramente es que no le veo no le veo mucho el rol de hecho vamos a pasarnos nuevamente las las mazmorras porque me interesa llevarme todas las gemas posibles por cierto a urcan si que lo puede conseguir también y ya metal beat también decir que es el último monstruo que va a salir en el en el capítulo 3 del libro por tiempo limitado de cumpleaños para que también lo tengan en cuenta y ya con ese monstruo pues estaríamos completando el nivel 3 es por eso que yo también metal beat me gustaría conseguirlo a ver primero su rasgo sinceramente no me parece nada nada anormal simplemente tiene inmunidad a la ceguera insolación y precisión a todos los aliados al principio de la batalla obviamente esto el rasgo de evolución pues es rango 0 rango 1 y rango 3 para que también lo tengan en cuenta en ese orden que mencioné luego tenemos como ataques tenemos un ataque que quita el rasgo aplica ceguera y triple daño ok a ver esto es a un aliado ok a ver ventajas de este de este de este ataque pues que al final le vas a dar daño triple pero también le estás metiendo ceguera y le estás deshabilitando rasgo o sea sinceramente este ataque no sé si sea bueno no sé si yo se lo dejaría porque te arriesgas o sea con una ceguera te arriesgas mucho y aunque seas inmune a la ceguera por ejemplo aunque te pongas una elvira pues o sea de todas formas le vas a quitar el rasgo ese es lo malo de esto pero bueno vamos a pasar con el siguiente ataque que simplemente es un es un individual de 30 de daño o sea es perdón un grupal de 30 de daño o sea esto poco que decir luego tenemos también un ataque que aplica aplica daño a sí mismo o sea un daño moderado simplemente te aumenta la potencia 25% y das un golpe de 45% pues bueno o sea medianamente bueno luego tenemos un ataque que es a sí mismo el cual se aplica provocación daño doble y aparte se aplica veneno pues a ver o sea es que como les digo yo no le veo mucho el rol o sea te aplicas provocación si pero y luego o sea devuelves el daño es más atacante o sea este este monstruo es más atacante que support yo sé ya me estoy dando cuenta no pero sinceramente tampoco me parece un ataque un atacante que sea muy muy bueno y que en verdad lo necesites usar para ganar las batallas yo creo que a la mejor está al nivel de de un doctor watts de un cual sal croc pero de ahí a eso pues la verdad es que no luego tiene un individual el cual se llama más de 120 db el cual pues es un ataque de 70 de daño este sí que es bueno pero solamente es daño o daño natural o sea simplemente aplicas el 70 el 70 de poder y listo y luego un grupal de 20 también que se aplica o que se aplica potenciador a sí mismo al igual como les digo al final un atacante pues medianamente bueno pero sinceramente a mí no me acaba de convencer ya de todas formas por el rasgo o sea es que de qué sirve que seas inmune a la ceguera si de todas formas te vas a deshabilitar el rasgo y te vas a aplicar la ceguera o sea de nada vale o sea es por eso que yo por ejemplo ese ataque no lo veo o sea aunque te apliques triple daño mejor métete en el en el o sea es mejor meter un support como zorqui o como urcan en el equipo a que tú sólo te metas ceguera te deshabilites el rasgo y te des el daño triple o sea no sé no lo veo yo por lo menos no sé ustedes cómo lo vean pero yo rol de atacante pues si tiene pero hay ataques que no me acaban de convencer en primera porque no tiene mucha tortura de hecho es la única tortura que tienes el veneno y lo que es el deshabilitarte el rasgo o sea si por ejemplo me dijeras no pues es un ataque que te da ceguera y te da daño triple no pues bueno dice si no me deshabilita si no me deshabilitan el rasgo pues por lo menos o sea la ceguera ya no ya no o sea ya no me entra no o sea básicamente pero bueno en fin y el daño especial el ataque especial perdón es un grupal de 55 con guardia baja o sea es en serio que nada más tiene guardia baja we pues bastante normal bastante normalito diría yo el metal beat pero bueno gente que obviamente lo quiera conseguir por la colección y también por el libro por tiempo limitado que yo soy uno de esos pues hay que tenerlo muy muy en cuenta decir que empieza este evento el día viernes el día domingo empezamos a tener ya lo que es el sendero por tiempo limitado el día sábado tenemos la mazmorra de fichas día lunes tenemos también lo que es la mazmorra no perdón la lo que es monster wood de fichas y un día antes de que se acabe el evento tenemos el descuento del 30 por ciento y una hora antes de que se acabe el evento tenemos descuento del 20 por ciento así que en conclusión aquí está todo lo que va a salir próximamente en este laberinto de metal beat para que ustedes se puedan ir preparando puedan ver y tratar de que la torre de de cría y el árbol de cría o como se llame la porquería esta pues la tengan vacío para este tipo de eventos y aquí ya aprovechando voy a recoger esto voy a recoger el oro de hecho también y me falta algo por recoger a ver si estos dos al final estoy mejorando los los hábitats ya para poder empezar a llenar y poder colocar otro hábitat ahí en medio de hecho voy a sacar alguno alguno algún mítico que tenga por aquí ahí está empezamos a sacarlos para que produzcan oro y me dejen también espacio en el arca monstruosa porque ya estaba atascada o sea vean tengo 101 monstruos metidos aquí o sea una barbaridad pero bueno estoy sacando poco a poco los los legendarios también para que vayan produciendo oro como ven aquí tengo tres espacios y todavía me faltan mejorarlos a a nivel 4 para que puedan producir el oro el oro máximo posible que de hecho voy a llenar los hábitats pero eso ya lo estaría haciendo fuera de cámara y los voy a mejorar nuevamente lo que sí quiero hacer no creo que ya no simplemente en el reto de 72 horas ya para terminar el vídeo pues vamos a mover un par de fichas sinceramente estos eventos no les estoy poniendo mucha atención no me parecen muy relevantes obviamente si los tendría que estar jugando porque son legendarios gratis pero tampoco es que me llame mucho la atención en este momento hacer pp es ponerme a tope y empezar a girar cartas en en el reto pero bueno yo creo que este vídeo lo voy a dejar por aquí ya saben suscríbanse activen la campana para que les lleguen las notificaciones y ya saben la de la dinámica que tenemos actualmente es llegar a cuatro mil subs antes del mes de julio se rifan dos tarjetas de google play un o un pase de leyenda en caso de que no lleguemos solamente es una tarjetita de google play de cinco dólares así que nos vemos hasta el próximo vídeo chavos bye bye